Salmo capítulo 73, versículo 25 Dice de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿A quién tengo yo los cielos sin matir? Y fuera de ti nada deseo en la tierra Una vez más, ¿a quién tengo yo los cielos sin matir? Y fuera de ti nada deseo en la tierra Gloria La mayoría de los que estamos aquí, a excepción de los más pequeños Pero ya la mayoría, alguna vez nos enamoramos Y algunos otros, hasta el día de hoy, estamos enamorados Y algunos otros, ya no tanto Pero hemos sentido la sensación de estar enamorados Y cuando se experimenta este sentimiento Todos están de acuerdo, estarán de acuerdo Que eso nos hace diferentes Completamente diferentes Nos cambia Venimos siendo de una forma Pero cuando aparece este sentimiento Nos cambia Nos hace Voy a usar esta expresión Nos hace otras personas Nos transforma en otras personas Mientras este sentimiento está ahí presente ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Sí ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos? A ver, levanten la mano los que se han enamorado A ver Levanten la mano los que siguen enamorados Y levanten la mano los que recuerdan Que es estar enamorados Pues ya al menos Sí, sí me acuerdo que Que se siente algo Sí, sí me acuerdo Y cada uno tiene experiencias personales de esto Algunos se vuelven muy románticos Sí Y los demuestran Haciendo besos Diciendo poemas Y cantando Etcétera Cada uno de nosotros Tenemos experiencias Diferentes O demostraciones diferentes Algunos que No se bañaban Y se enamoran Y empiezan a bañarse Sí, la verdad Empiezan a bañarse Y las experiencias Como dije Hace unos distantes Pueden ser Diferentes Distintas Pero cuando estás enamorado No hay otra cosa más Que te importe Puedo vivir de aquí Hasta el otro extremo De la ciudad Pero no te importa Recorrer la ciudad No te importa Solo porque estás enamorado Si tú y yo prestamos atención A este versículo El que escribió el Salmo 73 Aunque no dice que está enamorado Pero es un hombre Que se enamoró de Dios Él dice Aquí tengo en los cielos Sino a ti Y no hay otra cosa más Que deseo en la tierra Más que a ti Señor Alguien Además de David Porque en el capítulo 72 Vas a encontrar al final Que dice Aquí terminan las oraciones De David ¿Cuántos se han dado cuenta? A ver ¿Cuántos se han dado cuenta? En el capítulo 72 Del libro de Salmos Al final dice Hasta aquí terminan Las oraciones Del rey David Y el 73 De alguna manera Muestra Que es una persona Diferente a David Y que dice ¿A quién tengo en los cielos Sino a ti? Si fuera de ti Nada deseo en la tierra Se enamoró Se enamoró de Dios Así tal cual Se enamoró de Dios ¿Quién hace posible Que alguien se enamore De otra persona? A veces es el muchacho Enamorándose de la muchacha A veces es la muchacha Enamorándose del muchacho Alguien Amor a primera vista Por tener Mucho contacto Por Convivir Tanto con él En la escuela En la calle O en cualquier otro lugar Pero despierta Despierta esa sensación En uno O en otro Muchos van Tras Dios Pero van Por conveniencia Si hay Hombres y mujeres Que se han Enamorado de Dios Si hay Hombres y mujeres Que están Enamorados De Dios No sé si tú Yo no sé si tú Estás enamorado De Dios Pero si hay Hombres y mujeres Alrededor del mundo Hay una iglesia Que está Enamorada De Dios Se enamoró De Dios Hay otro Pero también Hay iglesia Que se congrega Se reúne Son parte De las congregaciones Pero que no Se han Enamorado De Dios Dios Quiere Que nos Enamoremos Y que nos Enamoremos De Él Es muy Difícil Que nosotros Nos enamoremos De Dios Y le voy Y le voy a decir Porque es muy Difícil Porque la manera En como Él Espera Que nos Enamoremos Son cosas Que no nos Agradan Son cosas Que no Nos gustan Porque la manera En como Dios Enamora A sus hijos O a sus ovejas Es con todo Lo que nos Pide hacer Pero es Algo Que a nuestra Carne No le agrada Que a nuestro Cuerpo No le agrada Él trata De enamorarnos A través De la Biblia Pero no es Agradable Leerla Que realmente A nuestra Carne No es Agradable Tomar un libro O abrir Una aplicación De la Biblia Y leerla No es Agradable Abrir una aplicación Y escuchar La Biblia No son cosas Que le agraden A nuestra Carne O a nuestro Cuerpo Pero son Las herramientas Que Dios Tiene Para enamorar A sus hijos Y a sus hijas La manera Como Dios Se enamora Es a través De cuando Tú doblas Tus rodillas Y empiezas A orar Y también También es algo Que no nos agrada Y que no nos gusta Pero es una De las cosas Que Dios Utiliza Para enamorarnos No nos agrada Venir a un culto Como este Y menos cuando Dios nos doy Aguacero Como este A nuestro cuerpo No le agrada Pero son cosas Pero son cosas Que Dios Utiliza Para enamorarnos Yo abrí Hace poco La página De la iglesia Y hay como Unos 15 No recuerdo No recuerdo Cuántos minutos Pero son minutos Los minutos De 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 la última Vigilia Del día Del ayuno Aquí en la parte De arriba Ese día Estábamos cantando Y todos Estábamos Porque estaba Haciendo un frío Estaba haciendo un frío Estábamos ahí Cantando Y yo sé Que más de uno Pensaría Y diría Como que ya es Hora de irnos Pero Estábamos cantando Esperando Que amaneciera Que amaneciera Estábamos cantando Pero ahora que abrí La página De la iglesia Y vi esos minutos Sentí tan bonito En mi corazón Fue tan especial En mi corazón Escuchar ahí A los que estábamos Cantando Y para Dios Es la oportunidad De enamorarnos Pero mientras tú Lo experimentas No es agradable Mientras tú Lo vives No es agradable Pero son las Cosas Que hacen Que muchos De nosotros Podamos Enamorarnos De Dios Y yo preguntaría En esta noche ¿Cuántos quieren Enamorarse de Dios? Porque ya tú A nosotros Lo cantaste Yo quiero Yo quiero también Enamorarme De Dios Quiero enamorarme Más de Dios Pero quiero que Tomen en cuenta Las cosas Que él utiliza No son tan agradables Pero ahora Yo quiero Mencionarles algo Que más de uno Aquí Lo ha vivido Ese sentimiento De cuando Te enamoras Aunque enamorado Pero cuántas veces Te peleaste ¿No? ¿Nunca? ¿Nunca se pelearon? ¿Nunca nunca te peleaste con Flor? ¿Nunca nunca te peleaste con Miriam? ¿Nunca nunca te peleaste con Humberto? Dice hasta la fecha Ey Pero más de Los que hemos experimentado Este sentimiento Y nos hemos peleado Y después Y después venía la reconciliación ¿La amabas menos O la amabas más? A ver ¿La amabas menos O la amabas más? Cuando vivías ese sentimiento O hermana ¿Lo amabas menos O la amabas más? Cuando estabas enamorado Yo quiero que tomen muy en cuenta Lo que le estoy diciendo Abramos nuestro corazón Porque cuando estás enamorado Dios sabe que si logra enamorarte O si tú te dejas Más bien enamorarte de Él No importa lo que atravieses Lo que vivas Lo que pases Eso solamente te va a hacer más fuerte Para que sigas enamorado de Él Solo va a crecer más dentro de ti La llama del Espíritu Santo Sembrada en nuestros corazones Pero cuando el sentimiento En el enamoramiento O el sentimiento O el amor No deja de existir Ahora sí Les diría Muchos de los que están En el presente Ahora sí te peleas Con tu esposo Y después te reconcilias Lo amas menos O lo amas más Y más de uno diría Pues menos Pastor Porque ahora más de uno Lo único que hace Es aguantarlo O aguantarla Cuando estabas enamorado Te peleabas Y el amor crecía ¿De dónde salía más Esa pasión O esa atracción? Porque estabas enamorado Ahora en el matrimonio Si más de uno se pelea Esos problemas Los van distanciando Nos van alejando Se van rompiendo Las relaciones Pero ¿sabes por qué? Porque Se dejó Se perdió El enamoramiento ¿Cuántos están prestando atención? Para Dios es importante Muy importante Que te dejes enamorar Para Dios es muy importante Que nos dejemos enamorar Por Él Por las cosas que vienen Sobre la tierra Y aunque vengan De todas maneras Vamos a seguir enamorados De nuestro Señor Amor Y aunque las cosas No salgan como esperamos Vamos a seguir enamorados Del Señor Eliseo Los dio enamorantes Del Señor Y aunque murió De una enfermedad Murió enamorado Del Señor Y yo compartí En la mañana Parte de esto En el segundo culto En la segunda reunión Y al finalizar La reunión Se le acercó Un muchacho Muchacho ¿Qué te gusta? Si pudiera preguntar De la edad Posiblemente Pues de la edad Como de De Nectarín Junta Nectarín ¿Cuántos años tienes Nectarín? Nueve A lo mejor De los 19 años Tú me dices Pastor Y se hace que Mujer Pastor Algo me sucedió Algo me pasó Tuve un encuentro Con Dios Y digo Amando Recuerda hasta el día Dice El sábado 4 de julio Tuve un encuentro Con Dios Y mira Cómo me siento Mira cómo Cómo está mi corazón Mira cómo Cómo estoy tan Y cómo fue ese encuentro Fue mi trabajo Estaba yo solo Fue tu sobran No sé si a cantar Pero Dios me enamoró En su trabajo Dice Y tengo una sensación Ahorita De que escucho al Señor Cuando voy en el metro Que me dice Levántate y habla de mí Levántate y habla de mí Y que Lo has hecho No pasó Y por eso me acerco a usted Pues hazlo Es que cuando estás enamorado Haces locura Te subes al metro Y le hablas a la gente Pero Dios no se lo pide a cualquiera Se lo pide a los que están Enamorados Oye quiero que vengas a mí Quiero tener tres días de ayuno contigo El enamorado dice Amén Sí Porque cuando estás enamorado No mides la distancia No mides el esfuerzo No mides el tiempo Simplemente estás enamorado Así que cuando yo estaba Escuchando a este joven Yo me reflejaba en él Y decía Creo que a esa edad El Señor empezó a trabajar conmigo Cuando me dijo la primera vez Levántate aquí Donde vienes Y van a un trolebo Y háblale a la gente Dije yo Pero creo que solo se lo dice A la gente que se enamora A la gente que se enamora Porque más de uno aquí dirá ¿Por qué a mí Dios no me ha pedido nada? ¿Cómo te lo va a pedir? Pues si no estás enamorado A ver Si no está entendiendo ¿Por qué para Dios es importante Que estemos enamorados? No No comprometidos Sino enamorados Si estamos enamorados de él Comprometidos Solamente será una añadidura Una añadidura Lo que Dios quiere Es que estemos enamorados de él Porque el que está enamorado Hermano Y yo Al escuchar a este joven Si por eso me acerco a usted ¿Por qué hago? Pues obedécelo Si te están pidiendo Que le abres a la gente en el metro Hazlo Y dice Yo creo que sí Porque me dijo Y después de que el Señor me dijo Que no habla Que hablara de él en el metro Y no lo hice Abrí mi teléfono Y vi una imagen que decía A ver si recuerdo Creo que Era una imagen de un muchacho que decía Señor yo no puedo evangelizar Porque soy tímido Así Pero venía un ángel Y no recuerdo Qué palabra le decía No recuerdo Qué palabra le decía Pero venía un ángel Y se dirigía al muchacho En la imagen Dándole a entender Que es porque fuera tímido No tenía que detenerse Pero él Él está enamorado Y lo más interesante es Que Dios lo enamoró En su trabajo Pero ¿Por qué lo enamoró En su trabajo? Algo dijo en su trabajo No creo que estuviera Chateando Y tampoco No creo que estuviera En el Face Viendo algo contrario A Dios Si lo enamoró Es porque estaría ahí leyendo Si lo enamoró Es porque a lo mejor Estaba viendo una película Si lo enamoró Una película cristiana Si lo enamoró Es porque quizá Dobló su rodilla Si lo enamoró Es que posiblemente Estaba leyendo Pero no creo Que lo haya enamorado Viendo Cualquier cosa secular ¿Cómo quieres Que Dios te enamore? ¿O cómo queremos Que Dios nos enamore? Si lo que estamos haciendo Es contrario A lo que Dios cruza Para enamorarnos Porque la manera En como Dios Va a enamorar su corazón Es a través De que estés leyendo O de que estés orando O de que te estés Congregando La manera en como Dios Está buscando enamorarte Es todo lo que está relacionado Con lo que Él es Con lo espiritual Aleluya Así es como te enamoras Y sabe El día de ayer Mi hijo vio una herida Que tengo aquí en la rodilla Digo ¿Qué te pasó papá? Yo quise detener Una combi con la rodilla Digo Me atropellaron La combi Me atropelló Y fue Esto me quedó Como recuerdo Y tenía una cicatriz En la rodilla izquierda Pero El día que me atropellaron No me acuerdo de Dios Él lo sabe Yo quedé Con show Como pude Esa canción Esa canción La canta El hermano Marino Es un cantante De mi época Yo sé que más de uno Pues ya Diga ¿Quién es Marino? ¿Quién es Marino? Hoy en día Más de uno pues Incluso son La hormiga cristiana ¿Qué otro? Este de revolución De amor Etcétera Otro tipo de cantante Pero a mí me tocó Esa época Cuando Marino Era uno de los Levitas O cantantes Y no sé Si alguien Dejó puesto Ese cassette Porque eran cassette Soy de la época De los cassette Algunos saben De aquí Donde los discos Grandotes No, yo soy de Mar Para acá Si Y llegó esa canción Esa canción Me enamoró Me hizo que me enamorara De él Esa canción Me puso a llorar Y a decirle Gracias Y a decirle Señor De aquí A seguirte De aquí A buscarte De aquí Me voy a bautizar Porque después De esa canción Yo decidí Bautizarme Ese accidente Yo lo tuve A los 18 años De edad Cuando me asociaron Fue a los 18 años De edad Miren las cosas Que Dios utiliza A veces Para enamorarnos Y así que Estando en la cama Sin poder caminar Como Como yo quisiera Escuchando esa canción Terminando esa canción Nadie Nadie me interrumpió Dios Fui en ese momento Y después de eso Le dije A mi esposa Yo me quiero bautizar Y anduve buscando A ver Donde bautizarme No creas que fui Y le dije Oiga Pastor ¿Cuándo tienes bautizos? Pues de aquí A tres meses Ah bueno Está bien No Yo terminé Enamorado Y entonces Le dije Pastor Yo necesito Bautizarme Pues yo todavía No voy a tener bautizos Oiga Pero yo necesito Bautizarme Y me dijo Creo que en la Nueva Jerusalén Va a haber bautizos El día domingo Pues pastor Yo voy a ir A bautizarme Allí Adelante Y mi esposa Me acompañó Y nos fuimos A Tlaldeco Y llegamos ahí Y me puse en la lista De todos los bautizados Pero ya estando ahí Descubrimos que no podían Bautizarme Si no me casaba Así que nos Nos casaron De rapidito Si ella pensaba Decir que no Ese día Le agarraron la fuerza Y eso Lo acepta Como si le hiciste Un esposo Y no le quedó Otro más que decir Si Acepto Y nos casaron Ese día Vestidos así Para bautizarnos Y ahí me bautizé Porque cuando estás Enamorado Hermano Y es lo que Dios Me está buscando Busca enamorar A cada uno De nosotros Pero como quieres Que te enamoren Si no estás leyendo Como quieres Que te enamoren Si no Si no estás orando Como quieres Que te enamoren Si no Te estás esforzando Para buscar El rostro de Dios Porque sabe algo Es bien cómodo Congregarse Cuando la iglesia Está a cinco minutos Bien cómodo Pero aquí tengo hermanos Que vienen Desde Xochimilco Que bueno Dios los va a enamorar Y estamos casi Hasta el otro extremo Porque aquí Este es todo de México En una ranchería Casi casi Pegándole a la sierra Es agradable Reunirse A cinco minutos A diez minutos A quince minutos ¿Con cuándo Te va a enamorar El Señor Con esto? ¿Cómo te va a enamorar El Señor Con esto? Dios está buscando Cómo enamorarnos ¿Y sabe por qué? Porque si nos enamoramos De Dios Eso nos hace mejores ¿A ver Te escuchó eso? Si nos enamoramos De Dios Eso nos hace mejores Hay gente Que está enamorada De su trabajo ¿Y sabe cómo Es su trabajo? Hay gente Que está enamorada De sus estudios ¿Sabe cómo es En sus estudios? Hay gente Que está enamorada De una persona Y sabe cómo es Con esa persona Hay gente Que está enamorada Y cuando está enamorada Lo hace Una mejor persona Pero yo te vuelvo A decir otra vez ¿Cómo va a enamorarte? ¿Cómo va a enamorarte? Si no es capaz Si no somos capaces De hacer lo que Nos está pidiendo ¿Cómo enamorarte? Si no abres la Biblia Si no la escudriñas Si no la lees ¿Cómo te vas a enamorar? Y ahora sabe ¿Qué dice el Señor? En uno de los mensajes De la iglesia Yo tengo Unas cosas Conce a ti Dejaste tu primer amor Yo te enamoré Pero ahora Ya no estás enamorado Cuando te llamé Te enamoré Y a más de uno Aquí Con más de uno El Señor lo hizo Te enamoró Te enamoró Y en esa manera Y como te enamoró Tú no tenías problemas Para caminar A ir a la iglesia O llegar a las doce De la noche Después de un culto O a la una De la mañana Después de un culto No te preocupaba Y no te preocupaba Si tenías que dormir Solo cuatro O cinco horas Porque debías De estar con el Señor Aleluya Y por eso Más de uno Lo enamoró Pero más de uno Hoy Puede que estemos Haciendo las cosas Solo por compromiso Puede que más de uno De nosotros Estemos haciendo las cosas Como cuando En el matrimonio Yo estoy casado Tengo que mantener Pero cuando estás Enamorado Tú no te preocupes Tú quédate Yo voy a trabajar Y trabajas Y no más esperas La hora de la salida Para llegar rápido ¿A dónde? ¿A dónde? Cuando estás enamorado Te sientas Y participas con ella Y cuando vivamos juntos Y vamos a hacer Nuestra casita Y vamos a tener Cinco chilpayates Y tú me vas a hacer Tortillas a mano Y yo voy a ir Por la leña Porque estás enamorado Y te dicen Pero mi mamá ¿Con quién te va a quedar Mi mamá? No te preocupes No la traemos Porque estás enamorado No sabes ni lo que dices Pero porque estás enamorado No te importa Pero ahora Hermano El culto va a ser En Ayotzin ¡Ay no! ¡No! ¡No! No, aquí estamos bien ¿Sí? ¿Sino cómo los va a enamorar? Sabes La canción con la que me enamoró El Señor No sé con cuál Posiblemente aquella Alguno Que fue enamorado de Dios Con alguna canción ¿Saben con cuál me enamoró? Hay una canción de Vailo Que dice Por el camino Del Evangelio Voy caminando Y voy sintiendo el poder Que va a dar Nunca creí predicar A que su Cristo Pues era yo pecador Y hoy sigo aquí No, hermano Cuando empezó esto Y Dios tocó mi corazón Casi casi me dijo No importa por dónde has andado Puse mis ojos en ti Y me vas a seguir Y me vas a predicar ¿Me enamoró? ¿Me enamoró? Créame, me enamoró Y a más de uno Y a más de uno lo enamoró Pero más de uno Más de uno Hoy hace las cosas Por compromiso Iglesia Él ya viene Y una de las palabras Para la iglesia es Mira de dónde has caído Y por eso arrepiéntete Tengo una cosa contra ti Dejaste tu primer amor Antes hacías locuras por mí No tenías problemas Por las distancias Y no había problemas Y no tenías para el pasaje Hasta prestado pedías Para poder estar en el culto Alabarme No te importaba No te importaba ayunar Y no te importaba orar No ponías peros No había peros ¿Y sabes por qué? ¿Por qué estabas enamorado? ¿Crees acaso que Dios no sabe Cómo está tu relación con Él? Dios ve a cada uno Y dice Este no está enamorado de mí Este sí está enamorado de mí Este no está enamorado de mí Este sí está enamorado de mí ¿Crees que Dios no lo sabe? ¿Crees que Dios ante esto no dice Este sí está enamorado de mí? Ella sí Ella sí está enamorada de mí No Ella está por compromiso Ella viene por compromiso Qué triste ¿Crees tú que Dios no sabe Todas estas cosas? Este salmista dijo ¿A quién tengo en los cielos? Sino a ti Eres mi más grande anhelo Eres mi más grande deseo ¿A quién tengo en los cielos? Sino a ti Y fuera de ti Nada deseo ¿Por qué? Porque logró enamorarse Porque se enamoró Estaba enamorado Así que más de uno ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez? Que hiciste salvo por tu Señor Algo que realmente demuestra Que todavía quieres estar enamorado O deseas que Él te vuelva a enamorar Porque hermanos Él siempre está a la puerta y llama Pero no te va a enamorar Si estás ahí metido en las redes sociales Viendo todo menos de Dios No te va a enamorar Si no estás abriendo la Biblia No te va a enamorar Y tampoco te va a enamorar Si no Si no vienes a los puntos Si no vienes a la iglesia Esa es la gran diferencia Espero que lo lleve presente en tu corazón Y espero Que dejemos que Dios Nos siga enamorándonos Amor Y no te va a enamorar No te va a enamorándonos No te va a enamorándonos Y no te va a enamorándonos